Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a besar tus manos siempre tibias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, yo no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se escapó y no dijo Y arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide Lo he vivido, contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido